Entonces estamos en comunicación telefónica con Facundo Villalba, que es legado de ATE, que él trabaja puntualmente en el Hospital Intersonal General de Agudos, Doctora Lende, que es en la ciudad de Mar del Plata, reitero, y tuvieron una inundación en el sótano y se perdieron insumos. Y vamos a hablar un poco también de un tomógrafo, de cómo afectó esta tormenta al hospital y cómo está el tema presupuestario, ¿no? Te damos la bienvenida, Facundo. Te saluda, Fernando. Te saluda, Darío. Buen día. Gracias por lo llamar. Nos enteramos, ¿no?, de esta inundación en un sótano donde se perdieron insumos, donde se afectó, se rompió un tomógrafo por culpa de esta lluvia. Contanos un poco cómo fue la tormenta, cuáles son, me imagino, los problemas también en infraestructura para que se genere esta inundación. Bueno, en principio diría que más que por culpa de la tormenta, tiene que ver con la desidia que estamos sufriendo a la mayoría de los hospitales públicos de la provincia de Brotá, de que las tormentas es algo que ocurre en nuestra ciudad, estamos más que acostumbrados, y el motivo en realidad es la falta de políticas públicas para prevenir estas situaciones. Entonces, es un sótano que más que un sótano, es un sótano en diversas áreas, entre ellas donde está un cauduro, los dos tomógrafos que tiene el hospital, un tomógrafo que se había arreglado hacia muy poquito tiempo, por lo cual, bueno, es una pérdida muy importante. Estaremos viendo en estas horas cuáles son los daños más concretamente, cuánto le va a costar esto al hospital, digamos, y al Ministerio de Salud de la Provincia, cuánto tiempo vamos a estar sin el tomógrafo disponible para realizar los estudios a los pacientes, a los usuarios, tanto que se realizan los ambulatores como que están internados en este hospital, que es el único hospital público de Agudos, que tiene una región muy vasta del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que incluye solamente Mar del Plata, sino que aquí se atienden por derivación de un sitio que van desde el partido de la costa hasta de Cochea, Ayacucho, es una población muy importante la que asiste a este hospital, ¿no? ¿Y cuánta gente más o menos atiende? Porque esto va a generar un impacto más o menos en cuántas personas. Bueno, en realidad la población es una población que llega a los 3 millones y medio de habitantes, más o menos contando todos los comunidades. Son miles los pacientes que se atienden cada día en nuestro hospital. Bueno, en este momento, tenemos que ver cómo se hace para garantizar que tenga la necesidad de eso, también en ese piso está ubicado entre otras cosas el depósito de farmacia, todavía no tenemos un relevamiento de eso, bueno, cuál es la zona que han quedado los medicamentos. Tenemos que tener unas pérdidas va a haber en ese sentido, es el mismo piso donde funciona el archivo, donde funciona la farmacia concretamente dicha, donde funcionan los almacenes donde se guardan todos los que son los insumos que usamos habitualmente, que van desde el res más de papel hasta el gas a gelina. Bueno, nada, es un piso sobre el gerano del hospital, se están realizando varias obras. Nosotros tenemos la preocupación, estamos tratando de ver bien cuál fue la causa que ha hecho que una bomba chique no haya funcionado, o si hay alguna cuestión que tiene que ver con la edad que se está dando en los pisos superiores, hasta que es un suelo, que haya tenido que ver con que se haya dado esta situación tan grave. Pero bueno, la verdad, las imágenes no preocupan. Bueno, también es una inundación que, como decías en la introducción, ha afectado a una parte de la provincia de Buenos Aires, que en el caso de Mar de Plata, han generado amigaciones en numerosos barrios, vecinos que han debido a otro acuarse, también una pérdida muy grande en todo lo que es el carbón frutuartícola, después de La Plata, digamos, el principal carbón frutuartícola en la provincia de Buenos Aires, es decir, que tenemos en la zona negaria a la ciudad de Mar del Plata, y los carbón frutuartícola están calculando parrías millonarias también en ese sector, así que la verdad que ha sido un fin de semana, con la tormenta no pasa el plato de mucho, y bueno, en que en realidad, como decía, tiene que ver, nosotros entendemos con la falta de políticas públicas, para que uno entiende que la tormenta es por ser algo más o menos interecible, algo que no hablamos, por lo menos que va a suceder o no, pero sin las obras necesarias para evitar los desastres que causan cada vez que sucede un acontecimiento de este tipo, y se transforma en el gobierno, en el caso de los hospitales, como te decía, tiene que ver con las falencias que ha tenido a nivel provincial, lo que hemos denunciado en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, y que la verdad es que venimos teniendo mucha suerte de que no pasen cosas peores, ¿no? ¿Qué tal Facundo Fernanda? Te saluda, te quería consultar si esto se ha dado en mayor o menor medida, si se ha dado en otra oportunidad, si es algo atípico, porque vemos que también Mar del Plata se viene como inundando, no sé si como lo hemos visto este fin de semana, pero se está dando cada vez más seguido, ¿lo mismo pasa con el Alende? O sea, se... En realidad, en el hospital, yo por lo menos no tengo recuerdo, en los últimos años hay que haya habido una inundación de este tipo, en ese lugar, por eso también queremos saber si es que fallaron las bombas de Chique, si es que la obra que se viene dando tuvo que ver con que por algún lado se siente el agua, si se han dado otras cosas, o sea, lejemos un solo lo hemos tenido hace algunos salidos, dos años atrás, un incendio en uno de los sectores, bueno, han pasado otras cosas. En el caso de las ocupaciones de la ciudad, es algo que viene en hace mucho tiempo, sí que tiene que ver con la falta de obra, la falta de previsión, el crecimiento que ha tenido en la ciudad, en la última década, en cuanto a la comunidad de habitantes, en su extensión territorial, nosotros entendemos que no ha sido acompañado con las políticas del Estado necesarias para garantizar las cloacas de Buenos Aires, el centro de los miembros, la petrolera potable, el asfalto y las cuestiones que son necesarias para evitar este tipo de cuestiones. Ya por mi parte, la última, desde el gobierno de la provincia, ¿tuvieron algún llamado? ¿Se acercó el ministro de Salud? No, ya, en el día de hoy, nosotros estamos comenzando un par de 48 horas en la provincia de Buenos Aires, lo cual también la situación hace que, tanto hoy como mañana, estemos con los hospitales con guardias mínimas, y un poco también atravesar la jornada por ese conflicto, por lo cual nosotros en este momento estamos realizando una actividad en el Hospital Materno Infantil de la ciudad, y en el hospital impersonal, todo el cuerpo de delegados se está movilizando, en un rato empezaremos con la administración aquí en la ciudad, así que no, no he tenido duda ni con la dirección, ni con el ministerio, ni con la dirección de la región sanitaria, en lo que va del día, calculamos que con el correr de las horas eso se dará, y que recién vamos a poder evaluar bien cuáles son los daños una vez pasado el paro general, Bien, yo te quería consultar cómo ves, digamos, en la provincia la situación de los hospitales. Este fin de semana, la verdad, terrible, porque se ve esta postal, así como también la situación del paro I100, por otro motivo, digo, están en alerta, no sé cuáles son los motivos principales de este paro de 48 horas, pero digo, están en grave situación, ¿no?, en general, en La Plata lo mismo. Sí, en general, bueno, los hospitales de La Plata, del Cordulado de Berense, y los hospitales del interior de la provincia de Los Ángeles venimos haciendo una crisis muy importante que tiene que ver con tanta inversión real en infraestructura que no debería de la provincia, sobre todo, en el primer año la gestión de la provincia de los Ángeles ha avanzado en la puesta por ahí a punto de las párgas de los hospitales con pintura y algunos cambios en nuestra estructura, esto obviamente no ha alcanzado para resolver nuestro problema de la fuente en la pública hace unas semanas atrás, lo más, sufrió un gran accidente, un compañero camillero y un paciente en el hospital edita de la luz, y situaciones como esta se vienen dando, pero esto nosotros entendemos una decisión que tiene el gobierno provincial y el gobierno nacional que es financiar la salud pública ir a un modelo de una salud mínima para la mayoría de la población y luego tercerizar servicios y que cada cual pueda pagar por la salud médica transformando este sistema de salud universal pública gratuita que tenemos en la Argentina y en parte de esto también se marca realmente la decisión del gobierno nacional y por primera vez en muchísimos años bajar el rango del ministerio del ministerio de salud transformando una secretaria ¿verdad? Tal, tal, tal Facundo te agradecemos la comunicación telefónica vamos a estar al tanto de lo que sucede en la salud en la provincia así que por ahí te volvemos a llamar Como no en la disposición de usted Muchísimas gracias Facundo Villalba quien es delegado del gremio ATE del sindicato ATE en el hospital internacional general de agudos doctora Lende en la ciudad de Mar del Plata donde se inundó un sótano donde se perdieron insumos farmacológicos y también se dañó un tomógrafo lo que sabemos que son carísimos los tomógrafos que no es algo que sobre en nuestro país tampoco que hablaba de que el hospital no solamente es un hospital de Mar del Plata sino que es de la zona ¿no? hablaba todo lo que sería la costa ahí que se va sí porque Ayacucho nombró esto un poquito más arriba Necochea y calculo yo que Miramar también Partido de la Costa todo lo que es Mar del Plata concentra a toda la gente de la metrópolis ¿no? Mar del Plata